Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así que con la gloria de Dios, aleluya, a mi corazón. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así que con la gloria de Dios, aleluya, a mi corazón. Así que con la gloria de Dios, a mi corazón, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así que con la gloria de Dios, a mi corazón. Así que con la gloria de Dios, a mi corazón, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así que con la gloria de Dios, aleluya, a mi corazón. Así que con la gloria de Dios, a mi corazón, así que con la gloria de Dios, a mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!